Démelas. Si tiene usted unas actas notariales donde figura una relación de pruebas, démelas inmediatamente y podremos objetivar la investigación. Yo no las tengo. ¿Dónde? Démela. Nosotros no disponemos de ningún acta notarial que se haya enviado a Osaki Decha. En el Gobierno queremos en la honestidad de los funcionarios públicos, de los trabajadores de Osaki Decha y del resto de entes públicos. Pero no tengan ustedes duda. Actaremos y pediremos responsabilidades si es que se demostrara que alguien no ha actuado de acuerdo a la dentología y la profesionalidad que corresponde. ¿Todo el mundo es honesto? Pues sí, mientras no se demuestre lo contrario. ¿Usted pone el flamán en el fuego porque todo el mundo es honesto? Evidentemente no. Osaki Decha a día de hoy no ve motivo objetivo para paralizar esta OPE, por lo que vamos a continuar desarrollando los exámenes que quedan pendientes con normalidad, tal y como estaba previsto. La respuesta del consejero de Salud, John Darpón, esta tarde respuesta a los partidos de la oposición que han denunciado indicios de filtración de los exámenes de algunas pruebas de esa OPE de Osaki Decha, concretamente en las especialidades hospitalarias realizadas el pasado mes de mayo en Vitoria-Gasteiz. Especialmente críticos han sido Euskal Herria Bildu y el Carrequín Podemos que comparecían hoy en el Parlamento. También el Partido Popular ha puesto en duda, publicado, han hecho públicas esas dudas, esas posibles irregularidades de las que Darpón decía no tener ninguna constancia, no tiene ninguna denuncia clara, de ahí que los partidos también animen a los opositores a eso, a denunciar. Pero si algo ha llamado especialmente la atención hoy era ese ejercicio que ha hecho el Carrequín Podemos de, entre comillas, adivinar ante notario una semana antes de los exámenes quienes iban a aprobar esa OPE de Osaki Decha, guardaron el sobre, bien cerradito, y al abrirlo se han encontrado que efectivamente han acertado, no solamente en quiénes son los que han aprobado, sino en el orden. Cristina Macazaga es parlamentaria del Carrequín Podemos, secretaria de Acción Institucional de Podemos de Euskadi. Cristina Macazaga, Gabón. Gabón. Cuéntenos cómo fue exactamente esta operación, este experimento que han hecho, cómo se les ocurrió, de quién partió la idea y cómo lo hicieron. Bueno, en realidad recibimos quejas de gente afectada por estas dinámicas y, bueno, era una de las posibilidades que cabía ante poder tener luego pruebas evidentes de que algo extraño estaba ocurriendo, porque a posteriori, obviamente, pues ya no era una prueba, ¿no? ¿Y cómo sabían que iban a ser esas personas que incluyeron en la lista? Bueno, a mí me trasladan esos nombres porque la gente que me lo traslada tiene evidencias claras de que esas personas han obtenido información privilegiada. Entonces yo apunto los nombres, vamos al notario y registramos. Habéis mencionado que es en el orden. Nosotros lo que decimos es las personas que van a sacar plaza fija. Y son esos tres nombres que, bueno, son las que más puntuación reciben en el ranking total de su prueba y precisamente son las que teníamos recogidas las personas. ¿Solo eso es en anestesia, si no me equivoco? Eso es, en anestesiología y en reanimación. ¿Solo lo han hecho este experimento, por así llamarlo, en estas pruebas? Bueno, podríamos tener algún otro. Podrían tener algún otro, pero no lo han desvelado todavía. No. ¿A qué esperarían? Bueno, vamos a ir dando pasos. En el momento hemos escuchado esta tarde a Darpon. Yo lo he encontrado bastante nervioso intentando transmitir honestidad cuando realmente a mí lo que me preocupa es que tengamos un gobierno que en vez de defender los derechos de los ciudadanos en la igualdad de oportunidades estén pensando en seguir en palabras de Darpon. Vamos a seguir adelante con normalidad. Creo que ha dicho tal y como estaba previsto. Yo doy pie a entender que igualmente que las pruebas se vayan desarrollando igual que hasta ahora, que evidentemente hay una evidencia total de que efectivamente los exámenes estaban filtrados. Por aclarar solo una cosa, ¿tienen algunos de estos casos en los que no les ha salido el experimento? No. No. De momento no. No. Y dice que lo que está claro es esa evidencia de que les han filtrado los exámenes. ¿Eso cómo lo pueden probar? A ver, bueno, hay claras pruebas, por ejemplo la de cardiología, en la que hay 22 plazas y son únicamente 22 personas quienes aprueban y con la puntuación máxima. ¿Y el resto? ¿Qué puntuaciones obtuvirán? Pues ahora mismo no las tengo delante, pero bueno, entiendo que no superan la prueba. Hay otra prueba que quiero recordar que es de cirugía cardiovascular, que también son tres plazas, únicamente, bueno, superan la prueba tres personas con la puntuación máxima de 100 y la más cercana, la cuarta, se queda a 50 puntos, o sea, un aprobado justo. Eso, bueno, son patrones que se repiten constantemente en cada una de las pruebas de especialidad. Entiendo que si les habían avisado previamente y les habían puesto en sobreaviso, ¿significa que esto no es la primera vez que se ha hecho? Evidentemente es una práctica habitual y, bueno, la gente que... año tras año se presenta este tipo de pruebas están hartos de que ocurran estas cosas. Sí que es cierto que habían hecho la prueba de ir a Fiscalía, en Fiscalía necesitan pruebas para ir adelante y, bueno, ahora es cuando las tienen. ¿Quiénes son? Bueno, Osaquidecha yo no sé si va a recibir denuncias. Obviamente, posiblemente vayan a Fiscalía más que a Osaquidecha. Ustedes se animan, ¿no?, a los opositores que no han obtenido una buena nota o plaza que denuncien. Bueno, nosotros nos hemos puesto a disposición del ciudadano o ciudadana que quiera denunciar que el acta está a su disposición para hacer uso de ella en el momento en que quieran hacer esa denuncia. Ustedes hablan de una corrupción de baja intensidad. ¿Quiénes serían los que se benefician de este tipo de presuntas irregularidades? Bueno, yo no he apuntado a nadie porque sí que es cierto que se ha hablado de la honestidad del funcionariado y yo no he hablado de funcionarios. Incluso hemos quitado del medio al tribunal que parece ser que ya este fin de semana la directora general de Osaquidecha parecía que apuntaba por ahí. Nosotros hemos evitado hablar de tribunal, hemos evitado hablar de los profesionales de Osaquidecha y de cualquier funcionario. Evidentemente, lo que habrá que hacer es investigar y saber quién trata de filtrar estas pruebas. Nosotros no somos para decirlo. Osaquidecha, Darpont también ha anunciado que investigarán, que van a hacer un análisis para ver la coherencia de los resultados, creo que ha dicho literalmente, ¿eso va por la buena línea? Digamos que de momento consideran que el Gobierno vasco o el Departamento de Salud está respondiendo como esperan. Hombre, yo respondiendo, llamando irregularidades a este tipo de datos, me parece un poco, bueno, que no acorde. Pero bueno, si lo van a investigar, de acuerdo, siempre me parecerá bien. Es lo adecuado. No me parece que tenga, no me da la sensación de que tengan muchas ganas de hacerlo, por las palabras de Darpont de esta tarde, de querer seguir celebrando porque intenta dar normalidad al asunto, con lo cual no sé si la investigación va a ser tal. Pero bueno, esperemos que sí. Si se confirmara, ¿pidirán responsabilidades políticas? Evidentemente, para eso estamos. ¿De qué tipo? Bueno, ya se verá. Yo ahora mismo con los datos que tenemos tampoco me voy a adelantar, pero en su momento lo iremos viendo. Pues seguiremos pendientes y seguiremos en contacto. Cristina Macazaga, parlamentaria del Carrequín Podemos, gracias por estar en directo esta noche. Y es que os veis. 58.